Bueno, como siempre, bienvenidos a todos y nada, esperamos un minutito que se empiece a comentar la gente y os doy un poquito la bienvenida y os explico un poco de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Que traemos una cosita muy, muy especial hoy aquí en los directos de Tarna Viajes Consentidos. Así que, bueno, como siempre os digo, espero que estéis todos muy bien, que tengáis muchas ganas de viajar, porque nosotros las tenemos, cada vez tenemos más viajes disponibles, cada vez, bueno, pese a que la situación es la que es y, bueno, operamos al final como podemos en todos los sectores, incluidos en los viajes que es el nuestro, pues cada vez vemos un poquito más la luz verde y cada vez tenemos más viajes preparados, cada vez más gente que se anima a viajar, así que esto, bueno, nos hace muy felices. Y, bueno, sin más, os doy la bienvenida a un día más a viajar un poquito desde casa. Hoy os traemos un destino muy especial, además de la mano de una persona que ya conocéis, que también ha estado por aquí varias veces, aquí con alguna entrevista con nosotros. Es un mes en Tritonate, normalmente nosotros lo conocemos por los viajes a India, que es, vamos, una de las eminencias seguramente de este país, aunque él dile que no porque es más modesto. Pero hoy no nos viene a hablar ni de India, ni como la última vez que nos viene a hablar de Paraguay. Hoy nos viene a hablar de un destino muy curioso que no es muy conocido. Hoy nos viene a hablar de Taiwán. Estoy seguro de que muchos de vosotros podéis saber mucho de Italia, Indonesia, Vietnam, pero me apuestaría que no todo el mundo conoce este destino. ¿De acuerdo? Así que creo que lo tenemos por aquí ya y le voy a dar paso y que nos cuente un poco, a ver, tanto lo que podemos encontrar en este país como la experiencia que tuvo él, que estuvo haciendo un buen viaje por Taiwán. Así que, a ver un momentito, que lo tengo ya por aquí. Muy buenas tardes, Enric Donate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por primera vez me pillas en mi casa. Ostras, sí, sí, porque normalmente yo creo que en todas las entrevistas que hemos hecho contigo siempre hemos cambiado de escenario, al menos tú. Sí, pues esta es mi casa. Aquí no se ve mucho porque está cortada, pero es mi casa. Y ahí tengo yo algún souvenir que te he traído para hablar del tema de hoy. Ostras, para escenificar de Taiwán. A ver, primera pregunta. Les he comentado un poco, digo que al final a ti te conocemos mucho, sobre todo por la India, ahora un poquito más también por Paraguay. Digo, pero ¿por qué además de estos dos destinos, India sí, Paraguay es un poco más curioso, ¿por qué Taiwán? Bueno, pues a lo mejor podías decir porque soy el chico de los destinos raros, pero no. Bueno, en el 2004 participé en un intercambio que organizaba la Casa Asia, que es esta institución que promueve los contactos de España con diversos países asiáticos. Y se hacía en Mallorca y yo, bueno, era uno de los voluntarios y uno de los participantes, de hecho había dos, de Taiwán. Y mira, pues aquello que forjas de amistad y tal. Y me acuerdo que me dejaron una postal de, como de una campaña de publicidad de Taiwán de entonces que decía, Taiwán, touch your heart, ¿no? Tocará tu corazón. Y era una foto del gran hotel de Taipei, que es un edificio así en arquitectura tradicional enorme. Y el último día como que me la dejaron ahí con una dedicatoria y tal, ¿no? Y ahí se plantó la semillita de que yo algún día tenía que ir a ese sitio. La verdad es que las dos chicas que participaban eran majísimas y gente como muy abierta a experimentar, a conocer, en este caso España. Las dos habían pasado por España un tiempo y tal. Y en el 2017, pues tuve la oportunidad de ir un mes y dije, venga, pues para allá que me voy. Y desde el 2007 he ido siete veces. Hostias, esto sí que no lo sabía yo. Sí. Lo que pasa es que yo soy de estos viajeros que no les gusta mucho tachar destinos, sino repetir destinos. Entonces, cuando ya me gusta, pues bueno, voy una vez y otra vez y otra vez. Y hay una parte muy chula en repetir destinos en cuanto a que vas descubriendo otras cosas que a lo mejor son más secundarias. La primera vez que vas, pues no te detienes en buscar ese pueblecito que has leído, que no sé qué. Y luego me gusta también esta parte de encontrar un poco de la nostalgia de la primera vez que fuiste, ¿no? Desde, hostia, pues comiste en un restaurante que te encantó porque la gente fue majísima y vuelves y tal. Y a lo mejor ha cerrado. También es verdad. A veces pasa, ¿no? También puede pasar. Y es como, bueno, pues pasa el tiempo y el mundo cambia y tal. Pero muchas veces como que reencuentras también ese viaje que hiciste. Y bueno, he hecho buenos amigos, la verdad, en Taiwán en estos años. Y bueno, con una de las participantes, que también es guía de viajes como yo, ella trae taiwaneses hacia Europa, yo traigo españoles a la India, pues nos vemos cada año. Una vez allí, una vez aquí o una vez en el lugar donde vivamos en ese momento, pues nos encontramos. Desde el 2004. Joder. Sí, imagínate. Es muy curioso porque esta reflexión que has dicho tú de que te gusta repetir destinos es algo que contigo creo que también lo hemos hablado, pero es algo que durante todo este tiempo, desde que, bueno, desde que cambiaron las cosas en marzo con todo el tema de la COVID, es algo que mucha gente me ha dicho de decir, ostras, igual tendríamos que cambiar un poco la mentalidad de no intentar hacer un país entero, porque hay países enormes, cualquiera de ellos, de hecho, en 15 días. Y es una locura pensar que puedes conocerlo, sino que igual tendríamos que plantearnos, ostras, pues si voy a País X, quizá en un primer viaje solo hago el norte, después el sur. Y también nos permitiría también al final, pues conocer un poquito más a fondo los países. O sea, bajar un poco la velocidad y no ir a marcar, como tú dices, que... Bueno, pero al final, mira, yo ayer, soy uno de los privilegiados que ha vuelto a viajar. Ayer llegué de Estambul. He estado seis días y en Estambul había estado cinco veces ya. Y pues a veces eso, hay lugares que si tú te dejas llevar te pueden ir sorprendiendo. Y Estambul es el típico destino europeo que a lo mejor has ido una vez y has visitado todos los monumentos y dices, bueno, pues ya está, ya lo he visto, ¿no? Pues estos días he estado en el barrio como así hipster, donde hay, pues, música por las noches y subastas de antigüedades y tal. Muy chulo, lo recomiendo. Y las islas, que son unas islas que están como una hora y media de Estambul, donde puedes ir a la playa y van, de hecho, mucha gente de la ciudad a pasar el fin de semana. Y que tienen una parte como más de pueblecito de costa, pero luego toda una parte de montaña preciosa, donde podías pasear en medio de los pinos en silencio absoluto. No hay vehículos, solo se puede ir en bici. Y es algo que la mayoría de gente que ha ido a Estambul pues ni se para porque no tiene tiempo de pasar un día en una islita dentro de la ciudad, ¿no? Y eso es lo que te da cuando viajas despacio. De todas maneras, Taiwán en dos semanas, lo podéis ver, ¿eh? Sí. A ver, la primera pregunta, que yo creo que además que mucha gente cuando piensa en Taiwán se le viene a la cabeza. ¿No es muy parecido a China? Bueno, no. No, yo diría, voto que no. Primero, Taiwán no es China porque sabéis que tienen ahí una disputa desde la guerra civil que hubo, que se creó el estado de la República Popular China. El final de la guerra civil termina con el gobierno de la república, digamos que sería capitalista, huyendo a Taiwán y estableciéndose ahí. Y durante muchos años, bueno, hasta hoy en día, pues ha habido dos Chinas. La China popular, digamos, la China comunista, capital Pekín, y la China capitalista, la República de China, Taiwán, capital Taipei. Durante unos bastantes años, Chiang Kai-shek, que era el gobernador, el presidente de Taiwán, fue la persona que ostentó el asiento de China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero cuando Estados Unidos reconoce a China, ¿no? Le quitan esa posición a Taiwán, que pasa a ser considerada una provincia rebelde, ¿no? Y bueno, Chiang Kai-shek continuó toda su vida diciendo que él era el gobierno legítimo de China y así han seguido. Digamos que hasta hoy en día, Taiwán considera el gobierno, oficialmente la postura es que ellos son el gobierno legítimo de China, aunque ahora el partido que gobierna es más pro-independencia de Taiwán y China considera que Taiwán algún día se tendría que incorporar a China con un país, dos sistemas, tipo Hong Kong. Lo que pasa es que como Hong Kong ahora ha ido un poco mal, pues los taiwaneses, que son más favorables a unirse con China, también dicen, ojo, que nosotros vivimos hoy en día en una democracia, por cierto, la única de Asia que reconoce el matrimonio igualitario, por ejemplo, o sea, uno de los países más avanzados a nivel social de Asia y entonces, pues juntarse con China pues podría ser en algunos aspectos un retroceso. Y no es China también, o sea, a pesar de que la lengua vehicular que se lee en la calle y la lengua que habla la gente es mandarín, pero Taiwán durante todos estos años ha crecido intentando desmarcarse del ese ser China. Entonces, por ejemplo, ellos en Taiwán toda la herencia colonial japonesa la integraron con mucho menos dramatismo que, por ejemplo, en Corea. Entonces, de alguna manera no es que no son orgullosos de haber sido colonia japonesa para nada, pero sí que ven en Japón como un país en el que en algunos aspectos uno se puede mirar y mejorar. Y en ese aspecto, pues Taiwán es muy pro-Japón, pero también ha sido capaz de coger las dinámicas buenas de Corea, que ha sido un país que ha cambiado mucho en 50 años, y de estar muy abierto al mundo. Imagínate, en 2007 se podían ver en Taipei más películas europeas en el cine que en Barcelona. La gente está muy educada y hay una prioridad absoluta por la educación y por la apertura de miras y por ser una sociedad cosmopolita, sobre todo en Taipei. A veces hacen la broma de que es como si hubiera dos países, ¿no? Está Taipei Country y luego Taiwán, que es el resto del país. Realmente Taiwán tiene mucha fuerza. Taiwán es grande más o menos como Cataluña, para que te hagas una idea, es una isla entre, por si alguien no lo sabe, entre Japón y las Filipinas. Una isla con la forma de un hueso de aceituna de esta calamata que tiene una punta al final y con unos 24 millones de habitantes. La capital Taipei tiene cuatro millones, pero con todo lo que sería New Taipei City y Taipei County sería más del doble y es como un poco el centro del país, ¿no? Ya te digo. Y es un país que en muchas cosas pues ha preservado la cultura más clásica de China. Por ejemplo, se llevaron todos los tesoros imperiales desde China continental, o sea, lo que sería hoy la República Popular de China, se los llevaron a Taipei y están enterrados debajo de una montaña y hay una parte que están exhibidos en lo que es el National Palace Museum, que puedes ir a ver pues algunas, sobre todo hay mucha cerámica y bronces antiguos que eran propiedad de los emperadores, los había heredado la República de China y entonces Chiang Kai-shek se los lleva y los guarda en Taiwán hasta hoy en día. Entonces también han sido el país que ha preservado toda esta cultura clásica china que, de alguna manera, pues durante algunos periodos la China comunista intentó erradicar para modernizar el país. Un pedo de apunte, porque veo que ya van habiendo preguntas, me las voy apuntando, ¿vale? A la gente que quiera preguntar cualquier cosa, digo, para no cortar un de esto, o Enric, ¿prefieres que te las diga durante la charla o las dejamos para el final? Como vaya, es que si no luego al final se me acaba el tiempo, tú ves. Vale, nos pasa siempre. Mira, pues te digo ya, nos han preguntado ya, para empezar, por la gastronomía de Taiwán. Ay, se come. Ay, Dios mío, lo que se come en Taiwán. Es que es una cosa orgásmica, es inexplicable. Mira, yo cuando lo intento explicar, es así. Mis amigos de Taipei, cuando me llevan a comer, siempre me preguntan, ¿hoy qué quieres comer, arroz o fideos? Pero es como un poco como que es una mierda de elección, arroz o fideos. Porque es que es igual, ellos en su cabeza ya están pensando todo lo demás que van a pedir en el restaurante. Y te llevan a sitios alucinantes. Además, también por un poco el origen del país, a Taiwán llegaron comunidades de todo China. Por lo tanto, hay restaurantes excelentes de cualquier comida de China continental. Además, es una isla con mogollón de recursos marítimos, entonces el pescado es buenísimo. Como te decía, tienen un gran amor por Japón y entonces también toda la cocina japonesa se emula. Desde sushi, yo recuerdo un sushi con flores por encima. Pero una cosa inexplicable de lo rico que estaba. Aunque después el chef se fue con mucho dinero que le había estafado a no sé quién y cerraron el restaurante. Pero el restaurante era increíble. Y hay un restaurante muy conocido que de hecho tiene ya cadena por todo el mundo, incluso hay en Londres, que se llama Dean Typhoon, que es muy famoso. Me parece que alguien ha escrito sobre los dimsums. Pues es un tipo de dimsum, como si fuera una bolsita. Dentro lleva carne y un poco de caldo de la carne que cuando lo mojas con una salsita que te traen y lo muerdes, explota el caldo que hay dentro y te llena la boca de un sabor que es una cosa que te lo juro que durante unos segundos te quedas como parado porque el cerebro te hace como cosquillas del placer de lo rico que está. Y este restaurante, que es famosísimo en Taipei, ahí está el lugar donde empezó Dean Typhoon y luego hay varias, varios branches, como se llama esto, sucursales y luego ya te digo, ahora hay en Estados Unidos, hay en Londres, hay en el sudeste asiático, en Bangkok por ejemplo hay, que es muy conocido. Pero es que en Taipei, que es un sitio donde puedes hacer tranquilamente una o dos horas de cola para sentarte, pero es una comida absolutamente pagable. Por 8 o 9 euros puedes comer en un restaurante que es de verdad, es una exquisitez. Y en general, o sea, este es como un ejemplo así famoso, pero en general se come extraordinario y se come de una manera súper variada en el tipo de preparados, todas las recetas locales. No vamos a hablar del té, que es un tema aparte, esto te lo he traído aquí. Tengo, yo solo tomo té de Taiwán, de verdad, me los hago traer porque es que es la cultura del té china en Taiwán, ya hace mucho tiempo que entendieron todo el tema de la importancia del orgánico y de preservar las diversidades que pueda tener cada región y particularidades y se hacen unos tés espectaculares. Y algunos que dirías, pues bueno, y esto, yo no sé, pues al final un té no tiene mucho secreto. Pues en realidad, cada microclima puede darte un té muy distinto. Recuerdo en Hualien, que es una ciudad del este de Taiwán, hay una zona donde hay unos bichitos que se mean en las hojas del té. ¿Cómo que se mean? Pues que son unos insectos y que mean en el té. Y entonces, bueno, pues lo normal, ¿qué haces cuando hay unos bichitos en tu planta del té? Pues las sulfatas y los matas. Pero ahí, como empezaron a hacer este proyecto de agricultura orgánica, pues dejaban que se mearan. Y el, bueno, mearan, digamos, es que dejaran algo, que dejaran. Sí, lo que hace un insecto. Sí. Y después, eso se oxidaba y dejaba las hojas como rojizas. Bueno, pues probaron y resulta que el té coge de manera natural, sin hacerle nada, cuando se oxida ese residuo que dejan los insectos, un sabor dulce, como de melocotón. Pero no le tienes que hacer nada. Entonces, tú coges esas hojas de té negro, las pones en agua, caliente o fría, el que quieras, y te queda un té con sabor ligeramente entre miel y melocotón, pero espectacular. ¿No? Y es un poco, pues, ese saber hacer y de dejar que las cosas pasen, que a lo mejor, pues, en Taiwán se ha adoptado porque están más en línea, pues, con las nuevas tendencias, por ejemplo, en el mundo de la alimentación. Bueno, ya está. Eso, solo tenía que decir eso. Se come muy bien. Si os gusta comer, hay que ir. El pastel de piña es una cosa orgásmica. En Taiwán hay blogueros que se dedican a hacer rankings, que ahora todo, es como una cosa que, los 10 mejores sitios del pastel. Sí, sí. Ahora te suena. Bueno, pues, en el 2007 ya se hacían, cuando aquí no había este tipo de contenidos, ya había rankings de todo. Y yo me acuerdo que me decían, no, hoy vamos a comer a un restaurante que hacen los noodles de ternera mejores de Taipei, que hemos hecho un concurso de toda la gente que está conectada a internet y han votado por ese. Y digo, bueno, ¿pero se puede comer algo más en el restaurante? No, o sea, ahí solo se comen noodles de ternera. Entonces, tú ibas ahí y había una señora del barrio, de toda la vida, que te hacía el noodle de ternera exquisito, pero no hacía nada más. O sea, era noodles de ternera. Plato único. Ya está. Y así, o sea, tenían el restaurante del dulce este, del salado aquel, de la sopa esta. Espectacular. Hay que ir a comer, o sea, hay que ir sin preocuparse de ganar peso. Yo creo que podríamos hacer una segunda parte de este directo hablando solo de la gastronomía de Taiwán. A ver, entonces, el tema del viaje. ¿Por dónde empezaríamos un viaje a Taiwán? Pues mira, hay dos aeropuertos internacionales, el de Kaohsiung, que es una ciudad en el sur, pero normalmente siempre entras por Taipei. Y bueno, Taipei es una ciudad muy curiosa porque, bueno, la típica ciudad asiática con su edificio alto, el Taipei 101, que durante bastantes años fue el edificio más alto del mundo. Pensad que es más alto que el Tibidabo, ¿vale? Y que cuando subes arriba, se desplaza dos metros hacia un, es como un bambú y se desplaza así. Tú estás en la terraza arriba y notas cómo el edificio hace así. Porque tiene que ser muy flexible ya que Taiwán está en esta línea de Filipinas y Japón. Sí, la placa tectónica, hay terremotos y entonces tiene que ser muy flexible el edificio. Es curioso. Pues eso, típico, ¿no? Edificio alto, ciudad moderna y tal. Pero luego es una ciudad que, bueno, ahora está recuperando mucho la parte antigua y es muy chulo la manera que lo están haciendo porque están durante muchos años, típico barrio de casas viejas, de gente pobre, no nos interesa, lo tiramos y hacemos edificios. Pero han visto que ya hace bastantes años que eso había que recuperarlo y lo han orientado siempre mucho a espacios de creación, de cultura, para que sean funcionales, pero de una manera como muy micro. O sea, no crear grandes infraestructuras culturales, sino que sea como la gente, ¿no? Que la gente joven pues tenga nuevos espacios para exponer pues pequeñas exposiciones o los artesanos tengan un lugar donde ir a hacer un mercadito en un sitio así con mercaditos y arte y hasta edificios del ejército también. Hay cerca del Taipei 101 hay un espacio que era una colonia del ejército reconvertida en mercado de productos orgánicos, ¿no? Y está muy chulo porque realmente en Taipei hay esa masa crítica que va a utilizarlo. O sea, no es algo para turistas, sino que es para locales. Pero tú vas y realmente sientes ahí que como que la cultura viva de la ciudad. Y luego tienes, pues bueno, desde el barrio tipo Japón así con lucecitas de colores, la gente joven, las últimas tendencias que es Ximen, Ximenbin. Y luego a lo que yo iba es que desde el centro de la ciudad en metro te puedes ir hasta la montaña Yanmin, Yanmin-Shan, que pues tú imagínate que tú sales de una estación de metro en el medio de Barcelona y empiezas a caminar y puedes llegar a una montaña de más de 1500 metros y hacer rutas de senderismo de 2, 4, 6 horas y estar en medio de la nada que cuando llegas a según qué miradores luego ves el resto de la ciudad y los edificios gigantes. Es como increíble, ¿no? Que la montaña esté como tan integrada y a la vez sea tan natural. Y en esa parte de Yanmin hay muchos balnearios de aguas termales que salen naturales y que son también muy de uso cotidiano, entonces te puedes ir un día cualquiera y te bañas ahí en el agua caliente que sale natural en unas piscinas. Hay algunos que son un poquito más lujosos, pero en general es como un lugar bastante para la población local. Y vas, te bañas, hay en un agua hirviendo que sales más rojo que un tomate, pero bueno. Esas son unas montañas. Pero luego tienen otras montañas que es la zona de Mutsa que son plantaciones de té. Las primeras plantaciones de té que hay. Y también se puede llegar desde el metro y con un teleférico. ¿Pero cuándo ocupas este metro? Es que el metro es fantástico. O sea, el metro de Taipei es una cosa extraordinaria. Te lleva a todos sitios. Y con la góndola esta, ¿cómo se llama? ¿Un cable car? Sí, un teleférico, sí. Pues llegas a Mutsa, que es la primera zona de plantaciones de té. No hay muchas plantas de té. Todavía no son aquellos montañas verdes. Pero hay muchos restaurantes que cocinan con té. Ya no solo la bebida, sino también muchos platos de cocina local. Y son chulísimos. Y después el metro también te lleva a Dan Shui, que es el primer lugar donde llegaron los españoles cuando llegaron a Taiwán. Sabéis que la isla la llamaron los portugueses Formosa porque les pareció que era una isla muy bonita a nivel natural. La primera fundación española es el Fuerte Santo Domingo. Es un fuerte muy pequeñito, pero que ya está sobre el mar. Y se llega también en metro. En Dan Shui llega, es el fuerte y las primeras playas de la costa norte. O sea que estás en una ciudad, pero tienes la posibilidad de escaparte de la ciudad en múltiples direcciones y para hacer muchas cosas diferentes. Así que, bueno, que Taipei, aunque no tenga nada así súper guau, me parece que es un destino urbano muy, muy interesante. Sobre todo, si puedes llegar en metro a varias montañas y te puedes meter, hostia, es que es alucinante. Y bueno, entonces, ¿y fuera de la ciudad? Bueno, ahí es... Vamos a hacer un poco ruta como en el sentido de las agujas del reloj. Taiwán es una isla que tiene una orografía muy particular. Decía, hay unas montañas, ¿no?, en Taipei. Y esas montañas en realidad es una cordillera que va de norte a sur, muy pegada a la costa oriental. De manera que todo lo que sería la parte occidental del país es muy llana y es donde están los 24 millones de taiwaneses. Y la costa este son montañas que llegan hasta los 4.000 metros, que es la montaña más alta de Taiwán, el Yushan, que caen en picado sobre el mar. Hay algunos trozos que realmente tienes unos acantilados gigantescos y el Pacífico con apenas playas de rocas minúsculas. Entonces, normalmente, toda esa costa este se visita porque la orografía es muy espectacular y se han conservado comunidades aborígenes taiwanesas. En Taiwán había una población previa a la ocupación china de población Han, digamos, y esas comunidades aún existen. Obviamente son muy minoritarias. Pero es verdad que Taiwán ha intentado ser un país, o al menos el Taiwán democrático de las últimas décadas, que sea más respetuoso con esa diversidad cultural. Imagínate que el metro de Taipei dice el nombre de las paradas en cuatro idiomas, en inglés y en chino-mandarín, digamos, en el chino que todos conocemos, pero también en haka, que es un dialecto de la provincia china de Fujian. Muchos de los habitantes de Taiwán venían de Fujian. Y también en la lengua local taiwanesa, que a la hora de escribirla todos escriben en caracteres chinos estándar, pero la pronunciación es diferente. Y entonces las personas de Taiwán muchas veces utilizan el dialecto taiwanés para comunicarse. Y luego aparte tendríamos esos grupos aborígenes que sobre todo están en las zonas de montaña más aisladas. Pero bueno, en Taiwán todo está bastante conectado. Esta costa este es, a nivel paisajístico, espectacular. Destaco sobre todo Taroko, que es una borga, un cañón que hay, que cuando empieza el cañón hay un templito pequeñito súper cuqui y una cascada y luego va subiendo por el cañón con unas vistas muy chulas. Pero en general no es tanto por este lugar que es muy famoso, el Cañón de Taroko, sino por todos los paisajes de montaña mezclados con plantaciones imposibles, con estos acantilados sobre el Pacífico. Y pues una manera de vivir como más tranquila, más rural y tal. Es muy bonito. Recuerdo haberme quedado en un templo budista en Hualien, ir a ver unas plantaciones de té espectaculares donde me estuvieron explicando unas historias increíbles sobre las cosas que hacían con el té. Por ejemplo, había un maestro taoísta que había designado una plantación como la plantación que te equilibraba ese año el yin y el yang. Entonces, porque resulta que el momento de recoger las hojas era justo en el equinoccio o en el solsticio, no me acuerdo, en el solsticio. Cada gramo del té ese costaba un dineral. No sé si me dieron 5 gramos o así y me dijo, piensa que esto vale 25 euros de la época. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago con 5 gramos del té que te arregla el yin y el yang? Y no sé si me lo arreglo mucho, pero yo me lo bebí. Era normal, pero bueno, se ve que era una cosa muy espectacular a nivel mágico energético. Una pregunta. ¿Se nota mucho la diferencia entre la vida y la ciudad y la vida rural? Es decir, o sea, ¿es vida rural profunda? No sé si me entiendes el concepto. Sí, pero piensa que cuando visitamos Asia Oriental, Corea, Japón, Taiwán, la vida rural profunda quiere decir que la gente se dedica a la agricultura, sobre todo a la agricultura más que a la ganadería, pero no vas a encontrar aquellas comunidades que viven como hace no sé cuántos siglos. Realmente, pues en las casas hay de todo. Son casas modernas. Algunas puedes encontrar un poquito más de arquitectura tradicional, pero tampoco tanto, porque mucha de la población, como vino en los años 50 o 49, pues los edificios son más bien modernos y los pueblos son un pueblo que sería como ciudades pequeñitas. Pero en cuanto a la mentalidad y a la forma de vivir, sí. O sea, la curiosidad que tiene la gente fuera de Taipei por los extranjeros, ¿no? Es como una cosa fascinante, porque en Taipei es verdad que ves muchas, pero fuera pues no es tan extraño. Y, por ejemplo, en Taichung, que es la siguiente ciudad, si vas hacia el sur, salió el señor del ayuntamiento para llevarme hasta el lugar donde me tenía que quedar a dormir. Yo iba con un mapa y tenía mi reserva, pero no conseguía ver dónde estaba y me llevó en moto. Y resulta que me había pasado muchísimo también las cosas como son. Y se aseguró que estaba bien, ¿vale? No nos entendimos mucho porque es verdad que fuera de Taipei no se habla tanto inglés. Se habla más, te diría que por mi experiencia, más que en Corea y más que en Japón, pero no tanto. Y nada, ves que siempre la gente era muy encantadora conmigo por ser extranjero. Y en general, cuando he ido con otros extranjeros, un poco también la experiencia ha sido así. Pero no, así que una cosa rural profunda no te imagino. Vale, vale. Venga, ¿qué más? ¿Por dónde seguimos? A ver, bueno, entonces luego llegas al sur, que es la zona en la que normalmente los taiwaneses van a la playa. Tengo que confesar que a mí me gusta, mis experiencias en la playa me han gustado más en la costa este. Esta porque tiene algunas playas así un poco salvajes, algunas con arena negra y tal, que en cuanto a paisaje de playa, pues como que me gusta más, ¿vale? No esperéis, como en muchas islas pasa, no esperéis encontrar aquella la isla paradisíaca con el mar turquesa, que es océano pacífico y normalmente hay muchas olas y tal. Muchas veces ves más surfistas y este tipo de deportes de mar que no gente que se va a la playa. Pensé también que en Asia la gente no quiere tomar el sol, no está muy de moda esto de irse a poner moreno y entonces, bueno, a pesar de que sí que hay gente en la playa disfrutando de la playa, en general la gente que va va más porque quiere hacer surf o windsurf o kitesurf o algún tipo de deporte en el mar. Entonces, en el sur está lo que se llama la zona escénica de Kenting, que sería como la playa así tropical más bonita de Taiwán y es un lugar como que si vas en fin de semana de la época que hace buen tiempo, es la muerte porque está todo Taipei, todo Kaohsiung, todo Tainan, se ha ido ahí, es imposible encontrar un alojamiento donde quedarse. Pero bueno, también hay pues fiesta, ambientillo y tal, está chulo. Y luego te queda volver a subir por todo lo que sería la costa occidental. Y ahí tienes la ciudad histórica que es Tainan, que es uno de los lugares donde puedes ver más edificios antiguos y probar, por ejemplo, mucha comida tradicional porque Tainan ya era capital de lo que sería la isla de Taiwán cuando pertenecía al imperio chino en el siglo XVII. Entonces, ahí sí que es una ciudad que tiene mucha carga histórica, también ha tenido mucha carga de presencia europea, hay algún fuerte donde estuvieron los holandeses y bueno, es una ciudad para mí a nivel histórico, como historiador la que me parece más interesante. A nivel patrimonial, de nuevo, siempre tenéis que pensar si vas a Taiwán, que no hay ningún lugar, aparte de la naturaleza, toda esta parte de la costa, de las montañas y tal, que sea como guau, ¿no? No hay muralla china, no hay tan majal, no hay nada que digas, no, es que fui a Taiwán y vi una cosa que era impresionante en creación humana. No, son más bien pues edificios históricos pequeñitos, tal, pues el templo de Confucio o el fuerte este que queda holandés o tal, pero no sé, a mí me parece que tiene ahí como un encanto, por ejemplo, una tienda de té antiquísima que todavía tenían sus botes de donde ponen, ¿sabes el té rojo? Sí. El té rojo se fermenta, el puer, se fermenta en unos recipientes de hierro durante años, ¿vale? Es como si fuera como el gran reserva de los tés, ¿no? Y en esa oxidación que se hace dentro de estos recipientes, pues es lo que le da valor. Si un puer tiene más de 30 años, es como un té súper pro, ¿no? Y es carísimo en el mercado, sobre todo se vende en China. El té rojo que tomamos aquí no tiene ese envejecimiento, ya le puedes imaginar. Y eso, y ves, había una tienda que tenía ahí los recipientes y tal. Claro, era, no sé, para mí era como estar tocando una cosa que tiene 200 años, que ha tenido guardadas hojas de té durante tanto tiempo, era una cosa fascinante. Pero bueno, que a lo mejor habrá gente que dirá, oiga, pues para eso tampoco haría falta. Pero bueno, si no tenéis suficiente con eso, llegamos a las montañas. Y es que las montañas en Taiwán es lo que no te imaginas. O sea, no te imaginas que una isla que está en el trópico, tú puedas ir desde Chiayi, que sería la ciudad que está sobre el trópico de cáncer, en unas dos horas, en moto, en una scooter, puedes llegar a montañas de 3.000 metros. Entonces, de golpe vas pasando por paisajes, subiendo, subiendo a la montaña y es como que te explota el cerebro. No puede ser verdad que estés a 40 grados sudando como un pollo y cuando llegues arriba te tengas que poner unos anorals. Estás tiempo de frío. Unas rutas de senderismo alucinantes. Algunas necesitan, sobre todo en el parque natural de Yushan, que es esta, la montaña más alta, que tiene más de 4.000 metros. Hay algunas rutas que necesitan permiso, no se pueden hacer por libre. Pero sí que hay, por ejemplo, en Alishan, que es una montaña un poco más baja, que está también en la zona del parque natural. Ahí sí que las rutas están muy bien marcadas y se pueden hacer de forma libre, sin necesidad de ningún guía ni ningún permiso ni nada. Y ahí en medio, en estas zonas que también están muy despobladas, pues otra vez tenemos aguas termales, tenemos también plantaciones de té en lugares imposibles y bueno, no sé, veo ahí yo todo ese potencial que se pueden hacer tantísimas cosas en un país tan pequeño y que, bueno, muchas veces, pues por el simple desconocimiento, por no tener el guau, pues a veces... Sí, el monumento de... Sí, que nos lo hagan. Que salga de esto, sí, la monumentalidad, pero bueno, que en muchos países también, ostras, que sí que hay muchos que tienen, bueno, eso, cada país tiene su emblema quizás, pero al final lo importante es el conjunto. Es decir, es como si aquí de Barcelona solo nos quedáramos con la Sagrada Familia, vinieras y te fueras, no sé, no es solo eso. Exacto. No, yo creo que hay una parte muy importante de conectar, ¿no? Y es verdad que en mi experiencia personal, pues yo conecté con Taiwán a través de unos amigos y a través de las experiencias que he tenido varias, ¿no? Pero sí que hay que dejarse un poco como seducir por algunos lugares que a lo mejor no son tan atractivos. Te tengo que decir que no he conseguido convencer a casi nadie para que vaya a Taiwán en todos estos años, a pesar de que es que me fascina, pero la gente que sigue convencido quiere volver, toda. Y eso, estamos hablando de un país que es muy pequeño, que realmente en un viaje de dos semanas puedes verlo completamente y, bueno, pues podrías decir, mira, yo lo importante, aquellos lugares famosos que destacan en las guías y tal, los he visto y además he tenido un poquito de tiempo para hacer alguna cosa un poco más remota. Por ejemplo, bueno, Taiwán tiene cinco islas que están fuera de Taiwán. Una que es Kingmen, que se ve China desde Kingmen. O sea, está pegado a China continental y este no te recomiendo mucho que vayas porque es básicamente un lugar de base militar, tanto Kingmen como Matsu. Pero luego tiene una isla muy bonita, Green Island, la isla verde, que sobre todo es un sitio para ir a hacer su marinismo, con un fondo marino espectacular. Y luego Lan Yu, la isla de las Orquídeas, que tiene una comunidad aborigen que es como la que ha preservado realmente más toda la cultura isleña de esta pequeña isla, que es un poco remota. O sea, son bastantes horas en barco desde la isla principal de Taiwán. Pero que incluso en 15 días, si te organizas, podrías ir a alguna de estas islas y conocer un poco como el fuera de ruta, ¿no? Bueno, pues esa gente que ha tenido la posibilidad vuelve y dice, no, pero es que a Taiwán quiero volver. Porque hay algo, la gente, yo siempre les digo que son un poco como los mediterráneos de Asia Oriental. Gente súper divertida, que le gusta comer, que le gusta bailar, que es habladora. A veces, bueno, yo con esta, con mi primera experiencia he explicado que fui a ver a una amiga y con su madre, que solo habla chino, hemos tenido grandes conversaciones. Ella habla un poquito de castellano porque cada dos años vienen a Mallorca. Y básicamente diciendo mucho money, poco money, sabroso y poca cosa más. Ya te entiendo. Conversaciones larguísimas. Y ella me llevaba feliz al mercado y me enseñaba todas las frutas que tenían en el mercado y tal. Y le iba diciendo a la señora, yo entendía, decía, este es el chico de España. Sí, Panya es España. Dice, que vive en la India, que es hindú, ¿no? Y le, en chino ya iba hablando, pero les iba contando toda mi historia y yo sonriendo así. Y todo el mundo como feliz porque estaba yo ahí, no sé, y te sienten, realmente me sentí siempre muy, muy acogido. Gente muy maja. Y yo creo que de ese vínculo, pues queda luego el hecho de que también quieras volver, ¿no? Claro, sigue cogiendo cariño. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Una cosa que me ha llamado la atención. Sí. Porque tú el viaje lo hiciste en scooter. Una vez, sí. Una vez. Una vez, sí. Uno de los viajes que hice fue una propuesta que el gobierno de Taiwán ha tenido mucho, durante muchos años, mucho interés en promover el país a nivel, para el turismo internacional. Pensad que para nosotros es un lugar muy desconocido, pero por ejemplo, la mayoría del turismo que llega a Taiwán viene de Japón. Hay siete millones de turistas japoneses al año, que no son poco, ¿vale? Solo a Taiwán. Pero fuera de lo que es en Europa y en América, digamos, que no es tan conocido. Y tenía un programa que es que si tú le presentabas una propuesta de viaje temático, te financiaban el viaje con 3.000 dólares. Y pues presenté una ruta para recorrer la isla en scooter y ir a conocer plantaciones de té. Que es donde conocí la de la señora que tenía el té que se le meaba en las hojas. El del maestro taoísta. Después uno que se produce en el lago del sol y la luna, que es otro lago que también tenía un componente sagrado para los aborígenes. Hay una islita en el centro, que es como un santuario sagrado para los aborígenes. Y es un lago que alrededor tiene unas montañas muy bonitas. Se llama, bueno, es un sitio bastante conocido en Taiwán, el lago del sol y la luna. Fui al lago del sol y la luna, fui a unas plantaciones en Alishan. Y para realmente pues poderme parar donde fuera y poder tener como esta experiencia, piensa que cuando cruzas las plantaciones de té no es como en India, donde las plantaciones son muy muy grandes, sino que muchas veces pueden ser micro plantaciones, ¿no? Son negocios familiares y tal. El olor de té es que es también, es una cosa como embriagadora. Porque igual tú ves las plantaciones y solo están los arbustos, ¿no? Pero cerca pues hay una, la sede, digamos, donde se están secando, por ejemplo, las hojas. En Taiwán hacen un té que se tiene que secar a 25 grados exactamente para que coja el punto correcto. Es un tipo de té blanco, ¿no? Entonces los tienen en unas salas con aire acondicionado para que nunca ni sube ni baja de 25 grados, ¿vale? Y está ahí siempre perfecto, ¿no? Pues en otro pues resulta que es un té que se tiene que secar al sol. Otro que se, cuando, sobre todo huele mucho cuando le aplican humedad en la primera parte de la fermentación y tú cruzas por las plantaciones y es que te da el olor. Y eso a veces pienso yo que depende, pues si vas en un autobús o en el tren bala en Taiwán hay un tren bala como el AVE aquí que cruza desde Taipei hasta el sur y cruzas en un plis. O sea, y hay muy buena red también de trenes locales y de autobuses y tal. Pero pensé, es que en la moto, en un scooter que da un 125, te puedes parar donde sea, ¿no? Dices, o sea, este es el momento que me quiero parar aquí y probar una cosa de medio de la carretera, que a lo mejor no me entiendo mucho, pero yo lo intento. O este olor de té que es alucinante, me quiero parar. Con el scooter puedes porque realmente te da una maniobrabilidad fantástica. Y pues sale, en Taipei no, porque hay mucho tráfico, pero salí un poquito a la costa este, este sitio que te decía, en Juan Lien, donde están las grutas estas de taroco. Y de ahí alquilé una moto y di toda la vuelta a la isla. Crucé dos puertos de montaña, que tengo que decir, confieso que el segundo puerto de montaña tuve que bajarme de la moto y darle al gas y empujarla yo, porque ya la moto no subía. Hombre, es que con A125, Enric. Es que no está pensada para subir montañas, pero bueno, que de todas maneras, aunque hubo algunos momentos que pensé, una vez casi me quedo sin gasolina, porque en las montañas pues a lo mejor no siempre hay la infraestructura que uno esperaría, pero fue muy bonito, la verdad. Y tener esa conexión con el paisaje, con los lugares y una movilidad que no tienes de otra manera como viajero. Así que esta, yo os lo recomiendo. Si a alguien le gusta mucho la moto, scooter, me parece que no alquilan. Bici también, podéis dar la vuelta a Taiwán en bici, que es una ruta que hacen muchos taiwaneses, o sea que está bastante pautado las rutas por las que se puede ir y tal. Motos más grandes, no, o sea, lo que se alquila son scooters y de hecho yo a la señora que me la alquiló nunca le conté que iba a dar la vuelta a la isla, porque a lo mejor le hubiera dado un síncope. Entonces la alquilé, le pagué 10 días, di la vuelta y fue muy chulo. Y en esa ocasión conocí al presidente también. ¿Cómo el presidente? Ah, coño, es verdad que ibas subvencionado. Sí, estaba como en el programa este de promoción de Taiwán y entonces me hicieron ir a un acto con el presidente para promover el ir en bicicleta por Taipei. Y claro, fue un momento así muy raro en que estás ahí pedaleando tu guiri al lado del presidente de Taiwán, pensando yo a este señor, ¿qué le digo? No sé, no sé qué tengo que hacer. Y bueno, fue muy simpático. Ahora tienen una presidenta, por lo que te decía, Taiwán es que es un país muy moderno y muy avanzado y creo que tienen el primer ministro, no primer ministro, sino el primer ministro trans que ha habido en una democracia asiática. Hostia. Que realmente a nivel social están muy avanzados, la gente joven está muy educada y eso es algo que se nota en la manera de vivir, ¿no? El valor que se da a la educación y la voluntad que tiene la gente por seguir su pasión. Yo tengo unos amigos, bueno, no son muy amigos la verdad, pero son amigos de amigos, que me invitaron a su boda. Y él era ingeniero y ella era traductora. Y los fines de semana se iban con una bicicleta y una máquina de café detrás, porque los dos eran súper apasionados del café. Entonces se compraron los granos de café, los tostaban y se iban en sus días libres por los parques de Taipei a vender café. Y decían, no, no, es que nosotros, nosotros es que nuestra pasión es el café y queremos algún día dedicarnos a tener un bar y hacer café. Y era como, ya, pero, no sé, si un ingeniero, una traductora, habéis estudiado en Inglaterra, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Y era como, no, pero es que es nuestra pasión. Pues bueno, él dejó el trabajo primero, ella sigue trabajando de traductora, y al final dejaron el trabajo los dos y en el 2017 él ganó el premio al mejor barista del mundo. Venga, ya. Sí, y tienen una cafetería súper chula, eso sí, un poquito pijito, ¿eh? Pero una cafetería súper chula en la parte rica de Taipei, cerca de esta zona del Taipei 101, y dedican su vida a enseñar sobre el café, sobre cómo disfrutarlo mejor, hacer nuevas recetas, y no sé, es como que a veces ves que necesita trabajo, pero ellos realmente están dispuestos a poner mucho de su parte y a trabajar muchísimos años para que salga adelante su negocio. Y es una cosa que siempre he admirado muchísimo, ¿no? Esa pasión por las cosas que te lleva a dedicarle el máximo de tiempo, que a lo mejor nosotros a veces nos cuesta un poco decir, oye, es que no lo veo muy claro si esto a medio plazo va a funcionar, ¿no? Y no sé, todos los que yo he conocido tienen como esta visión de que las cosas tienen que funcionar de dentro, económicamente obviamente también, pero también tienes que sentirte realizado y que no tienen por qué ser cosas prestigiosas, que un ingeniero no va a ser más feliz por ser ingeniero si lo que le apetece es hacer cafés y enseñarle a la gente cómo disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Ya me he enrollado, no sé. ¿Hay preguntas? A ver, nos han preguntado, me ha hecho una pregunta muy curiosa, me han preguntado si a los taiwaneses les gustan tanto las joyas como a los chinos. Las joyas como el jade, supongo que se refiere. Sí, en Taiwán, al menos si es que es eso lo que quiere decir, tanto la cerámica antigua como las joyas de jade, sobre todo, que es una piedra preciosa de Asia Central, son muy, muy valoradas y realmente se paga muchísimo dinero y hay muchos mercaditos en los que se venden cosas así de valor de jade. No diría tanto de diamantes y oro y plata si es que a eso es a lo que se refería. Como curiosidad te diré que me llevaron a una subasta, yo como tengo contactillos por todos sitios, y tuve en mi mano una taza que se hizo hacer un emperador de la dinastía Ming, porque se ve, ahora no te lo explicaré muy bien, pero cuando lo coronaban o cada año el día de su coronación se hacía hacer una taza que tenía unos gallos dibujados, una tacita así, de este tamaño. Esta es una tacita de tomar té, esta tiene unos pescaditos, está comprada en Taiwán, y que la iban a subastar por un millón de euros. Ya tuviste la mano. Por favor, que no se te caiga. Nos ha jodido. Dios mío, me muero. Y era así, o sea, una cosa así, un millón de euros. Hay como todo un mundo paralelo, ¿no? De los productos chinos, de la China imperial sobre todo, que para nosotros son cosas que no tienen mucho valor, pero que dentro de la civilización o la historia china son cosas súper valiosas y que a lo mejor solo son un cuenco o una vasija o una tacita de té y que para nosotros no quieren decir nada, pero en China le da mucho valor. Ya te digo, y sobre todo a nivel ya más de las familias de clase media, estos objetos de jade. Nos han preguntado también si sabes el nombre de la cafetería esta que han montado. ¡Ay! ¡No, por Dios! Lo sé, pero ahora no me vendrá. Él se llama Berk Chu y la cafetería se llama... No lo sé. ¿Lo puedo poner en algún momento? Sí. Mira, como el vídeo va a estar colgado, si quieres dejarlo en los comentarios para que la persona que la pregunte, que después lo vea cuando se acuerde, que no pasa nada. ¡Kafa! 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 Mira. Ay, es que creo que se llama Kafa, pero K-A-F-F-A, pero ahora no estoy seguro. Ay, me has pillado. Pero el chico se llama Berk, B-E-R-G-Chu, C-H-U. Y si pones Berk Chu, campeón del mundo de baristas 2017, saldrá. Claro, te saldrá y seguro que sale el nombre también. Oye, y algo que Ana ha preguntado y que normalmente también es pregunta al millón. O sea, ¿es un destino, por lo que nos has contado, entiendo que sí, pero es un destino seguro? Por favor. O sea, es como Japón, que tú te puedes dormir con tu ordenador portátil en un parque y no se lo va a llevar nadie, aunque te duermas 8 horas. Así que sí, sí, segurísimo. Comparado con, por ejemplo, Japón, no es tan caro en este aspecto. O sea, que sería un destino como de un presupuesto medio. Obviamente no es Tailandia o India, pero no es un destino muy, muy caro. También te diría, a ver, que es relativamente muy fácil moverse, ¿no? Lo que ya decíamos antes. Entonces, bueno, tampoco es que sea fácil viajar solo si no tienes un poco de mano izquierda por el tema del idioma. Es una más pregunta, yo pensaba que me dirías, es como el... Simple Kafa. Mira, alguien lo ha puesto. Este. Simple Kafa. Ya no me he acordado. ¿Qué te decía? El tema del idioma. Es un poco Lost in Translation, que es lo que te quería decir, ¿no? Cuando uno llega allí y ve que todo está escrito en unos caracteres que es que... Ah, coño, claro, es verdad. No entiendas el idioma, es que no puedes leer nada. A veces te da un poquito de ataque, de nervios, de Dios mío. Pero, bueno, está bastante bien organizado para que con fotografías de la comida, con los mapas, por ejemplo, del transporte, siempre están escritos en inglés y tal, para que más o menos te puedas manejar. Pero es verdad que hay algunos momentos en que piensas, Dios mío, no voy a poder salir de esta porque realmente la diferencia idiomática puede ser muy grande. Entonces, ahí sí que algunas veces conviene tener alguna cosa un poquito más organizada en ese sentido. Para los que son muy aventureros, si no habláis muchos idiomas. ¿Qué más? Unas nociones de chino. Mira, preguntan también que una persona a las que fue que les sorprendió la cantidad de plástico que se generaba. Ah, eso sí. Esto en Asia es un tema que tienen que mejorar todavía. Les encantan los envoltorios y las cosas. Y entonces, a lo mejor no hay tanta conciencia medioambiental todavía en cuanto al reciclaje, a pesar de que en Taiwán las cosas están cambiando. Pero si habéis ido a un 7-Eleven, o sea, Taiwán es una cosa que no sé si conocéis. El 7-Eleven, ¿no? Esta tienda que está abierta 24 horas. En Taiwán hay un 7-Eleven en cada esquina. Si no hay 7-Eleven, no hay civilización taiwanesa. Y claro, el 7-Eleven es todo en bases, todo en bases, todo en bases. Y bueno, pues en ese aspecto sí que creo que es algo que hay que mejorar. Pero bueno, también hay que ser conscientes de que nosotros cuando vamos pues también generamos muchas veces mucho más residuo que a lo mejor una familia local que puede ir a comprar al mercado, hacia Granel y de otras maneras, ¿no? ¿Visado? Visado no. Es decir, 90 días visado gratis. Bueno, arriba y fuera. Ahora no. Ahora no. Pero ellos están muy bien, ¿eh? Ellos no nos quieren porque viven en una isla y están muy bien. Han tenido menos de mil casos a pesar de estar tan cerca de China porque leyeron los síntomas, ¿no? Todo lo que iba pasando de China enseguida y ha habido poquísimos muertos, no sé si 8 en todo Taiwán. Y ahora mismo en Taiwán se hace vida absolutamente normal. Las discotecas están abiertas, la gente baila, es feliz, no puede salir de la isla por la situación en el resto del mundo, pero ellos están bien. Pero sí, cuando se pueda volver a viajar, 90 días, se puede ir sin problemas. También me han preguntado a alguien, tuputú, tuputú, sobre los masajes. Ah, ¿sí? Uy, hay unos masajes fantásticos de pies también que hacen en muchos sitios, ¿verdad? Si os gustan los masajes. Y en general todo lo que tendría que ver con la belleza. Pero bueno, siempre tienen estas cosas que si no está muy orientado al turismo a veces resulta un poco difícil llegar para un viajero así intrépido. ¿Qué más? ¿Y hoteles? Preguntan si son sentillos, de lujo, ¿qué tipo de hotelería podemos encontrar? De todo. De todo. Y hay una cosa muy simpática que es que hay hoteles por horas. Porque hay gente que va a hacer la siesta. Entonces te puedes pagar por un hotel tres horas y haces una siesta y luego te vas. Eso sí me parece una cosa como muy graciosa. ¿Está popularizada la siesta allí? Vienen las dos tarifas. Tarifa de dormir tres horas. A lo mejor las tres horas en algún hotel que tiene una pinta un poco chunguilla y la usan para otras cosas. Pero en general, pero lo ves en un hotel normal, así que está bien y que no tiene ninguna pinta de ser usado como hotel del amor, digamos, también puedes pagar por tres horas y hacer una siesta y ducharte y tal y luego continuar con tu vida. Entonces hay un poco de todo. Me preguntan también que si hay géiseres. ¿Qué cree que tienen? Vaya, que yo sepa, en todos mis viajes no he visto nunca géiseres. Así como en Islandia que salen así aguas, yo no he visto. Pero a lo mejor ahí no lo sé. Lo mío es la India. Al detalle es la India. Lo siento, lo siento. Y de preguntar yo, no sé si por la altitud que está, ¿cualquier época del año es buena para hacerse un viaje hacia allí? A ver, hay un problema con el clima y es que se llueve bastante. Entonces hay que considerar que cualquier época del año puede tener un poquito de lluvia y en invierno, diciembre, enero, hace un poquito de fresco. Para nada comparado con España. Pero bueno, que es tropical, pero no es tan, tan tropical. Entonces, bueno, yo siempre que he ido, que he ido siete veces, o sea, en casi todos los climas, siempre me ha llovido un poquito más de lo que yo hubiera deseado. Eso lo confieso, no voy a mentir a nadie. Pero también como mucho mix de climas. Hay que evitar sobre todo los meses de los tifones, por lo típico de que cuando viene el tifón, pues ese día no puedes hacer nada. Pero de todas maneras, cuando pasa el tifón, luego vuelve a hacer sol. Tampoco no sería tampoco un gran impedimento. Pero bueno, siempre va a llover un poquito y hay que ir preparado para eso. Y en verano es húmedo, julio-agosto, húmedo, calor, tal, pues mucho calor. Y en invierno, diciembre, enero, pueden haber unos días un poquito más fríos. Pero en general, clima bastante igual todo el año. Bueno. ¿Mucho monzón en agosto? No es monzón exactamente lo que hay en Japón y Taiwán. Pero sí que hay unas lluvias, sobre todo a principios de verano, y que hacen que sea muy húmedo el ambiente. De entrada hay mar por todos sitios. Pero pensad que Taiwán tiene montañas muy altas. Así que es fácil realmente escaparse del calor para hacer un viaje un poco combinado. Exacto. Con una scooter, pues, oír puertas de montaña como tú. O sea que... Pues no sé. No sé si hay más preguntas. Déjame repasar un momento. Creo que las hemos respondido todas. Uy, se me ha acabado el tema. Pues todavía tenía muchas cosas que contar. Nos quedan dos minutos. Ah, bueno. No, nada. Nada. Que eso, que es un destino, le digo por si alguien se lo está pensando, que a lo mejor si no quieres ir solo a Taiwán algún día, pues podéis combinar, por ejemplo, con Corea del Sur o con Japón. Japón es un país que la pagan mucho y a lo mejor no. Pero con Corea del Sur, que es un país que también he estado, y me parece que es interesante y a lo mejor bastante desconocido, pues podría ser una combinación ahí interesante. Y también otra combinación interesante podría ser con Hong Kong. Es un poco como esas otras chinas que han tenido una influencia, en el caso de Taiwán, pues tal vez más japonés, en el caso de Hong Kong, la británica, ¿no? Y que han hecho que la cultura china se haya mezclado y haya creado algo muy original. Y si me dices que solo tengo un minuto, a mi público le voy a decir que esta charla la podrán recuperar, ¿no? Exactamente. Y también la que hicimos sobre Paraguay y sobre India. Y que ya no sé si te voy a poder hablar de ningún otro destino, porque creo que se me han terminado. A ver. No es verdad, no es verdad. No es verdad. Si me acabas de decir Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. Pero algún día tendremos que hablar más de la India, que es lo mío. Pero sí que querías, así que me gustan estos destinos que no son tan comunes, que no salen en las listas de las agencias de viajes y que, no sé, que llaman al viajero que realmente está dispuesto a exponerse un poco y poner de su parte para encontrar esas motivaciones y esas partes realmente atractivas. Por ejemplo, si te gusta la comida... Me lo han dejado que al principio, que eres un pan incomparante de la comida. No, sería imprescindible. Pero si no, si por ejemplo os gusta la montaña o simplemente descubrir o tal, pues hay países que a lo mejor no están en la lista esta que hace todo el mundo, pero que te pueden sorprender. Y creo que ahí, pues Taiwán, por ejemplo, es uno que no es tan conocido, por lo que también va a tener esa dosis de autenticidad que a veces le pedimos los viajeros cuando vamos por ahí y decían, ay, es que había, como todo era muy turístico y tal. Claro, no lo quieres turístico, pues hay que exponerse y hay que currárselo un poco, ¿no? Pues Taiwán es de los de currárselo un poco, pero hay premio. Hay que atreverse, hay que atreverse. Pues nada, Enric, muchas gracias como siempre. Ha sido un verdadero placer. Por si alguien quería saber la gracia de la bolsa, lo voy a decir. Esto es una bolsa de una escuela secundaria de Taipei, que si lo lees, se dice escuela secundaria Chenggong, pero si lo lees al revés, pone a la mierda a la china. Entonces, es como una cosa revolucionaria, es que alguien me ha preguntado, oye, ¿por qué te compraste la bolsa esta? Y como así los adolescentes revoltosos se la compran para fastidiar, por el mensaje este que tiene. Así revolucionaria. Bueno, pone algo así, yo no sé hablar chino, me confieso, pero bueno. Nada, que muchas gracias por invitarme y cuando quieras repetimos. Tranquilo, que seguro que te volveremos a ver por aquí. Y a los demás, nada, la semana que viene estamos aquí otra vez con otro directo. Y nada, que lo que os he dicho al principio, que ya empezamos a poder viajar a más destinos, que hayas haber en más países, y que estamos en activo y que ya estamos ayudando a gente a viajar. Así que cualquiera que se anime, con Enric seguro que el año que viene vamos a poder ir a la India, a Taiwán y a Maraguay. Seguro, seguro. Yo me muero de ganas ya de viajar más. Exactamente. Bueno, acabas de volver de Turquía, o sea que... Bueno, pero ahí, yo creo que ahí en algún momento vamos a tener que encontrar la manera de... El equilibrio para poder vivir en la nueva normalidad. Y seguir funcionando y seguir viajando, que también es una parte importante. Exacto. Enric, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Y un placer como siempre, ¿vale? Nos vemos. Que vayan muy bien a todos. Hasta luego.